Estamos de regreso y presentamos el bloque Economía y Mercados con Carlos Urrunaga. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Ale. Buenos días a todos. Las remesas en el año 2018, es decir, el dinero que se produce en otras economías y que llega al Perú. Pero, desde siempre, el ser humano desplazándose ha buscado cómo canalizar, cómo hacer fluir ese dinero entre una economía y otra. Y con el paso del tiempo, los sistemas permiten que esto se haga con más facilidad. El año pasado, llegó dinero, bajo la forma de remesas, en un total de 3.225 millones de dólares. Más de 10.000 millones de soles al cambio. Eso es mucho, eso es poco. Una cifra así no se conocía es de que existen estadísticas al respecto. Son 700 millones de dólares más con relación al año 2010. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Con una tasa de crecimiento de casi 6% por encima de lo que crece la economía mundial, por ejemplo. Quizás porque el costo de remitir dinero se está reduciendo. Fíjense, en América Latina, sobre cada 200 dólares de envío, 12 dólares es el costo de la transacción. 6%, que es bastante. Es bastante. Pero ahora existen las remesas digitales. Es decir, tú agarras un celular, haces clic y envías dinero a otro celular, a otra economía. Y eso no solamente reduce el costo de la transacción para quien ya realiza la remesa, sino que le ahorra entre 30 minutos y una hora. Además de ahorrarle el costo de la gasolina o el pasaje si se va en un transporte público, por ejemplo. Pero esa reducción en el costo, a quien no remite todavía, lo anima a hacerlo. Lo empuja a hacerlo. Bueno, quizás porque cuesta menos, entonces se envía más dinero. Pero de hecho, para que se envíe dinero en las economías de donde se produce y sale dinero, tiene que ir la cosa mejor. Años como el año 2009 en Estados Unidos o 2010 en Europa, era difícil producir dinero ahí y trasladarlo al Perú, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la transacción promedio en el caso peruano? 209 dólares por transacción mensual. O sea, a alguien le llega 209 dólares en promedio de algún tío, de algún amigo, de algún vecino, del papá, de algún familiar. Y eso que ingresa a la economía, ¿cómo se utiliza? De acuerdo al INEI, en casi 80% va el consumo. Va la barriguita, va a pagar la factura de luz, va a pagar la factura de agua. En fin, los servicios públicos, 80%. Un poco más de 13% va a educación. 4% va a poner la casa más linda y 3% se destina al ahorro. Ahora, con la reducción que está ocurriendo en el costo de remitir dinero en el mundo, se ha calculado que, por ejemplo, un punto menos en ese costo hace que lleguen 60 millones de dólares más a Colombia, por ejemplo. Y eso le permite a 40.000 estudiantes tener recursos para acceder a sus estudios. ¿Dónde, en qué economía se recibe más dinero hoy día en el planeta? En India. La diáspora india, ¿no? La diáspora china, que es el segundo planeta, segundo país del planeta que recibe más dinero desde fuera, son inmensas, pues. Muchos indios afuera, muchos chinos afuera, haciendo llegar dinero a su economía. 80.000 millones reciben remesas. India, 67.000 recibe el año pasado. Y el tercer lugar le corresponde a un país latinoamericano, que es México, con 34.000, casi igual que Filipinas. ¿De dónde llegan los recursos que reciben países como México, como República Dominicana o Colombia? Desde los Estados Unidos. Haciendo un ejercicio muy sencillo, hacemos los 3.225 millones de dólares que llegan al Perú. Entre 12 meses y el resultado mensual entre los 209 dólares que recibe cada peruano es más o menos 1.285.000 transacciones. ¿No? Que pueden ser muchos peruanos, como también algunos.